La actividad que vamos a hacer, como ya sabéis, es las texturas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlas en dos partes. Una primera que va a ser con técnicas de trabajo cooperativo y una segunda que va a ser una lámina que ya explicaré el próximo día con más detenimiento, ¿de acuerdo? Bueno, la primera parte la vais a hacer con ayuda de esta hoja, de esta fotocopia que ya os he repartido. Y la vamos a realizar en tres partes. Una primera parte va a consistir en una lectura compartida del documento. Como sabéis, la técnica de lectura compartida consiste en que uno del grupo lee todo el texto que está marcado con el número 1. Por ejemplo, Angela. Gema hace un resumen, el que está al lado hace un resumen de lo que el anterior ha leído. Y el siguiente comenta si ese resumen lo considera bien hecho o mal hecho y si quiere aportar algo nuevo, pues lo aporte. Y si no, pues nada. ¿De acuerdo? A continuación, el segundo Gema, en este caso, lee el texto que está aquí por la llave número 2. Tú harás el resumen y tú comentas si está bien o está mal. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Tenéis el texto dividido en cuatro partes. Bueno, pues os dejo unos minutillos ya para que lo hagáis. Venga, adelante. Para hacer un carácter, puede ser rotado, puede ser rotado, puede ser rotado y estampado. bueno pues vamos a hacer una segunda parte en la que vamos a aplicar la técnica 124 de acuerdo tenéis que contestar con esa técnica y con ayuda de la copia si queréis voy a repartir una fotocopia más a cada uno a cada grupo perdón tenéis que responder tres preguntas bueno esas tres preguntas que están ahí vamos a empezar por la primera pregunta que es la textura de una superficie con la técnica 124 que consiste recuerdo en que cada uno individualmente con la ayuda de la fotocopia si quiere escribe en su papel la respuesta a esa pregunta que es la textura de una superficie para ello tendréis un minuto que yo voy a poner ahora un cronómetro ahí en la pantalla para que veáis cuando se acabe el minuto pasaremos a la segunda fase que compartiréis en pareja la respuesta de acuerdo ángela y enema compartirán la respuesta que ha dado cada una y decidirán una respuesta consensuará una respuesta esa respuesta la pueden escribir cualquiera de los dos la seguid en vuestro papel os daré para ello otro minuto seguramente ya os diré el tiempo exacto y por último los cuatro perdón en la fase anterior igual que ángela y yema han puesto en común la respuesta ellos dos también ponen en común su respuesta verdad en pareja consensuará una respuesta y por último la la tercera fase es cuando los cuatro en un equipo consensuará una única respuesta para la pregunta de acuerdo bien pues entonces antes de nada quiero que copiéis en vuestro papel la pregunta con el 1 que es la textura de una superficie bien una vez que terminemos de cada pregunta de realizar cada pregunta con la técnica 1 2 4 aplicaremos la técnica de cabezas numeradas en cada grupo os vaya a numerar de la forma siguiente 1 2 3 4 1 2 3 4 de acuerdo entonces yo diré un número y el número que diga me tendrá que decir la respuesta que ha puesto su equipo a la pregunta que estamos realizando ¿de acuerdo? bueno pues vamos a empezar ya termino y si tiene preguntas ¿vale? cuando yo ponga el cronometro en marcha vais a tener un minuto para responder con la pregunta de ese papel la primera respuesta la primera pregunta perdón Soledad en la fase individual cada uno a lo suyo ¿de acuerdo? alguna duda? no, no digo que no del otro lado antes que es la textura de una superficie de la recta ¿todoごro está preparado? ¿Tienes tiempo? Bueno, pues ahora vais a tener un minuto y medio para acordar en pareja una respuesta a la pregunta Mirad lo que habéis puesto cada uno y acordáis la respuesta La respuesta la copiáis cualquiera de los dos, me da igual ¿De acuerdo?